Toda la ciudad de La Paz, las personas los adquirieron para regalar a los niños. Como varias tradiciones que nos llegan de afuera, los huevos y conejos de Pascua ya forman parte de las costumbres que se practican en nuestro país, aunque no significa ningún trauma ni es causa de debates. ¿De dónde viene esta tradición del domingo de Pascua? Las caseritas que venden estos productos tienen alguna idea. En sí la tradición ha venido de otro lado, porque aquí en Bolivia no había. Pero ahora, según a lo que nos han indicado, es que es la primera persona en la familia que encuentre el huevo, le va muy bien. Es la tradición suerte. Lo cierto es que se trata de una costumbre, que primero fue pagana, por la que se consideraba que el huevo era símbolo de fertilidad. El cristianismo lo adoptó y lo relacionó con la resurrección de Jesucristo. Por eso es que un regalo habitual, sobre todo para los niños, es regalar huevitos y conejitos de Pascua. Hemos empezado a comer, empezado a abrir lo que le he regalado. Todo lo que le di, lo abrió y lo vio. Mucha felicidad, como todos los niños que tienen. Un detalle importante de este domingo de Pascua es que los huevos y conejos de chocolate hechos en nuestro país le ganaron a los que llegan de importación. Las caseras esperan vender toda la mercancía que adquirieron en el transcurso de los días que vienen. ¡Gracias!